Las hijas de Lola Flores fulminan a Rocío Carrasco en defensa de Rocío Jurado. Bueno, pues se trata de una noticia que teníamos ganas de hacer después de que más de una entrevista de periodistas del corazón haya salido a la luz. La manera en la que las hijas de Lola Flores han homenajeado a su madre, después de 26 años fallecida, la gran Lola Flores, a través de una serie documental que se estrenó el pasado mes de octubre en Movistar Plus. Se trata de una serie que recoge los momentos musicales más conocidos y cuenta también con la participación de célebres músicos que se han inspirado en la música y en la persona y en la vida de Lola Flores. Bueno, alejado de Lola Flores y de este bonito homenaje que le ha querido rendir su hija Rosario y su hija Lolita, se encuentra Rocío Carrasco con esta segunda parte de la docuserie hablando de Rocío Jurado. Un homenaje sin duda alguna que se aleja muchísimo de todo lo que se está viendo con Lola Flores y lejos de llevar a personajes musicales que rinden tributo a Rocío Jurado, lo que llevan es a familiares que lo único que quieren es comerse las sobras y la herencia de la más grande sin hacer ningún tipo de recorrido por su pasado musical. Aquí podemos ver en imagen a Rocío Jurado y a Lola Flores juntas en un tablado de flamenco. Se trata de imágenes sin duda que dejan en evidencia que son dos grandes que compartieron escenarios, compartieron trabajo y compartieron la música, pero que dos décadas más tarde lo único que queda de ellas es su imagen y sus fotografías juntas, porque desde luego el resto de cosas está bastante alejado de la realidad y creo que Rocío Jurado se merecía un homenaje como el que le han rendido sus hijas Lola y Rosario a su madre Lola Flores. Se aleja bastante. Os voy a contar por encima cómo ha sido este tributo que le han rendido y vosotros ya comparáis y sacáis vuestras propias conclusiones, porque es cierto que siempre para poder comparar hay que ver una parte y otra. Bueno, pues ha sido Movistar Plus la plataforma en la que se ha presentado el Festival Lola, la serie documental original que revisa la vida y la carrera de Lola Flores a través del testimonio de su entorno más cercano y de artistas actuales de la talla de Miguel Poveda, Alaska, Rosario, Lolita, Rosalía, Tomasito, C. Tangana, La Mala Rodríguez, Silvia Pérez Cruz, Ara Malican, La Bebe, bueno, multitud de artistas que han sido, han estado influenciados a lo largo de su trayectoria musical por la artista Lola Flores y que han ayudado a un reconocimiento no solamente musical sino también personal del artista. Una diferencia bastante clara de lo que ha hecho Rocío Carrasco con su madre que únicamente ha sacado sus trapos sucios sobre una vida llena de éxitos y una herencia que con el sudor de su frente le ha costado ganar para que su hija la malgaste y la derroche con una persona que parece ser que no está bien vista. Bueno, ha sacado intimidades familiares que nunca le hubiese gustado sacar a Rocío Jurado, ha sacado trapos sucios de Ortega Cano, de su familia, de sus hermanos y alejada completamente del arte musical de Rocío Jurado. Rocío Carrasco se ha centrado en el morbo por sus objetos personales y enseres que el próximo martes se llevarán como si se tratara de un contenedor de basura en 18 containers que recorrerán el cielo de Madrid custodiados por la policía en un mero circo, un espectáculo que es sin duda un circo para la familia. Teniendo en cuenta que se van a hacer así las cosas, nadie de la familia Moedano va a acudir a este reconocimiento porque realmente no es ningún reconocimiento, sino más bien es una vergüenza y Rocío Jurado, desde allí donde nos esté viendo, debe de estar alucinando con lo que está haciendo su hija. La comparativa entre lo que han hecho las hijas de Lola Flores, Lolite Rosario y lo que ha hecho la hija de Rocío Jurado, sin duda alguna ha hecho que sean muchos los que se pronuncien sobre esta gran diferencia. Entre ellos, Beatriz Cortázar se pronunciaba en una entrevista con Isabel Gemio y aseguraba que no tenía nada que ver lo que estaba haciendo una hija con lo que estaban haciendo las otras hijas de Lola Flores. Y bueno, con un museo en su nombre, en Chipiona, todavía sin abrir sus puertas después de años, la heredera Universal no hace un homenaje limpio y conmovedad a su madre, sino todo lo contrario. Lo lleva al mundo del mundo rosa, algo que no tiene nada que ver con el mundo musical de su madre, inmerso en polémicas familiares, amorosas, alejado de la música de Rocío Jurado, que es lo que realmente valía la pena y se nos olvida muchas veces que la música de Rocío Jurado es lo que la llevó a lo más alto y no ningún tipo de mentira ni patraña de su familia. Así que con esto es cierto que queríamos comentarlo, queríamos dejarlo claro porque ya son muchísimas las personas que comentan esta diferencia de clases, esta diferencia de gustos y esta diferencia entre hijas a hijas de primera y hijas de segunda. Pues vosotros podéis opinar lo que queráis. ¿Quién os parece mejor hija realmente? ¿Qué creéis que está mejor hecho? Lo que han hecho las hijas de Lola Flores agrupando artistas referentes, que son referentes en la actualidad y que para ellos es un referente Lola Flores o lo que está haciendo Rocío Carrasco, que es llevar a su madre a la auténtica miseria, a la bajeza moral absoluta, hablando ya de contenedores, de basura, tratando las pertenencias de su madre como si se tratara del contenedor de la basura. Explicadme si realmente vosotros veis diferencias, si creéis que está bien hecho lo que está haciendo Rocío Carrasco, si creéis que está bien hecho lo que han hecho las hijas de Lola Flores. Como siempre os digo, me encanta leeros. Os dejo con la imagen tan preciosa de estas dos grandes, que eran guapas, no guapísimas, que eran dos artistas de primera y que independientemente de lo que se viviera en sus vidas privadas, lo que ambas se merecen es un reconocimiento musical a su trayectoria y no unir las basuras familiares y las polémicas familiares y este morbo con algo que no tiene nada que ver, que es la música. Así que bueno, con esto os dejamos. Como siempre os digo, si os apetece y os queréis suscribir al canal, solamente tenéis que pulsar la campanita y dar me gusta en apoyo a este trabajo.